Ayer también en Valsequillo se entregaron los trofeos de las carreras de caballos, una prueba hípica que tuvo lugar en la carretera Gran Canaria 41 desde la entrada de la cantera hasta el Calvario en el casco del municipio y que un año más atrajo a un gran número de seguidores haciendo gala de la gran tradición y afición que hay en Valsequillo por el mundo equino. En total se celebraron cinco carreras de cuadras tanto del municipio como de otros municipios de la isla como Santa Brígida, Telde o San Mateo, unas carreras que han sido organizadas en el marco de las fiestas de San Miguel.